El fin se acerca En pocos días veremos de primera mano lo que ocurrirá en la isla y cómo acabará todo El día de hoy se ha revelado el tercer y último audio grabado por el visitante En anteriores videos que se los dejaré recomendados aquí arriba Ya analizamos los dos audios anteriores Y te recomiendo muchísimo que los veas antes para que puedas entender este video por completo De esta forma podremos enlazar todos los audios y lograr entender la historia oculta de Fortnite Y las verdaderas intenciones del visitante Pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de todas las nuevas teorías, historia y tutoriales de Fortnite Ah y por cierto te recomiendo utilizar el código HORIZACTION15 de la tienda de Fortnite para ser mamadísimo como el científico El meteoro, la isla flotante, el misil, el orbe, todo está preparado y listo para detener la singularidad Pero alguien tiene que hacerlo Bien, escuchemos con atención el último audio Desafortunadamente lo único que me olvidé que no consideré es el bucle Hay que activarlos desde dentro, por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria Por eso te... me encuentro en el vacío en el bucle Activa la baliza en el preciso instante en que este cronómetro llegue a cero El punto cero debe contenerse una vez más Si es correcto, será el final Como ven, luego de haber escuchado los audios anteriores junto a este, tenemos el plan completo que ha sido trazado por el visitante para solucionar el problema que envuelve a la isla Ahora analizaremos parte por parte este audio para entenderlo mejor Desafortunadamente lo único que me olvidé que no consideré es el bucle Como vimos en el video anterior, estos audios grabados por el visitante son dirigidos hacia el mismo pero del pasado El visitante del pasado, aquel que aún no ha sido atrapado en el bucle, debe saber lo que ocurrirá para de alguna forma evitar que la singularidad se ocasione Es decir, evitar el fin de Fortnite Es por esto que el visitante del pasado debe oír las cintas grabadas por su yo del futuro Pero para poder acceder a estas cintas, él debe estar dentro del bucle Y eso es lo que se salía de sus planes Hay que activarlos desde dentro, por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria En inglés menciona que debe activar los dispositivos desde dentro, es decir, dentro del bucle Y por dispositivo se refiere a las Rift Beacon, tal como les mencionó en los audios pasados Estas máquinas deben ser activadas dentro del bucle y eso ya ha ocurrido Si observamos el cielo de la isla, tenemos 6 grietas creadas La séptima es la que aparecerá el domingo durante el evento Al activarse la séptima y última grieta comenzará el desenlace del plan del visitante Recordemos que el visitante que se encuentra dentro del bucle debe comunicarse con el visitante del pasado que está fuera del bucle Y la única forma de hacerlo es grabando estas cintas con su plan A pesar de que sea algo anticuado es lo único que puede servir para contarle sus investigaciones a su yo del pasado ¿Pero por qué necesita explicarle todo esto al visitante del pasado? ¿Por qué aún no te has suscrito a mi canal? ¿Qué es lo que necesita el visitante del futuro que haga el del pasado? Bien, eso lo explicaremos más adelante Por eso te me encuentro en el vacío, en el bucle El visitante que graba los audios, el que ha estado dentro del bucle, el que ha repetido innumerables veces la misma historia Y en todas ha acabado de manera desastrosa Es el científico, el que después de tanto investigar Descubrió que, para que su plan de detener la singularidad por completo funcione Es recurrir a la ayuda de su yo del pasado O sea, del visitante que acaba de llegar a la isla de Fortnite por primera vez en la temporada 4 Por eso, el científico está dentro del bucle Para repetir las veces que sea necesario la creación del punto cero Su explosión y el apocalipsis de Fortnite Cada vez que se destruye la isla se reinicia el ciclo Vuelve al inicio del bucle O sea, el inicio de la temporada 10 Y el visitante olvida todo lo que ha vivido Pero gracias a sus grabaciones de ciclos pasados Se da cuenta que está encerrado en un bucle Probablemente 6 veces se ha repetido el bucle Probablemente en cada repetición Un visitante ha activado una baliza Y ha cambiado una zona del mapa Pero los 6 visitantes no han logrado aún detener el fin El último visitante Que luego de todas sus investigaciones Se ha convertido en todo un científico Sabes, yo también tengo algo de científico Ha deducido que la única forma de detener la singularidad Es con la ayuda del visitante que se encuentra fuera del bucle Es decir, el primero de ellos El primero de los 7 Y con esto ya tendríamos el grupo de los 7 6 son los visitantes que están encerrados en el bucle Y unos de ellos se han convertido en científicos O debido a las múltiples dimensiones Algunos en cambio son mujeres Y un visitante más que es el que se encuentra en el pasado Antes de entrar al bucle Y el que llegará a resolver este problema Activa la baliza en el preciso instante En que este cronómetro llegue a cero Aquí el científico le está avisando a su yo del pasado Al que aún no entra en el bucle A que active una Rift Beacon justo antes de que la cuenta llegue a cero Ok, recordemos Como dice el teorema de Dawn El pasado, presente y futuro ocurren a la vez Entonces cuando el contador que está actualmente en el mapa de Fortnite Llega a cero También llegará a cero una cuenta regresiva Que tiene el visitante del pasado De esta forma lograrán sincronizar la confluencia Crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia Tal como se mencionó en el video anterior El punto cero debe contenerse una vez más Entonces en ese preciso instante El visitante del pasado activará la máquina Para unir ese pasado al futuro que estamos viviendo en la temporada 10 O sea, unir la temporada 4 al bucle de ahora Y así detener la explosión del punto cero Para que no ocurra todo lo que ha pasado Imagínese una línea que luego se curva y se hace un círculo El visitante del pasado se encuentra aquí Aún no ha entrado al bucle Él debe activar la baliza para lograr disolver ese ciclo sin fin E impedir que el mundo se acabe Deshacerse nudo y así acabarán con todos los problemas La explosión del punto cero debe ser contenida una vez más Y no solo eso Se debe poder resolver Si es correcto Será el final Si los cálculos de los seis visitantes Que han estado dando vueltas en el bucle Es correcto El visitante del pasado activará la baliza En el momento exacto en que nosotros Desde el futuro Veremos como la cuenta regresiva llega a cero En el evento final Durante el evento Probablemente veamos una nueva grieta en el cielo aparecer Pero esta será generada por el visitante de la temporada 4 Activada desde el pasado De esta forma Tal vez se logre detener el fin del mundo O tal vez La singularidad sea inevitable Y todos presenciemos El fin Yo sé Sé que ha sido un video cargadísimo Y que ahora mismo debe estar así Si lo entendiste De seguro tienes 200 de IQ Bueno por último Escuchemos todos los audios de corrido Ya que ya los analizamos en este Y en los videos anteriores Y podremos entenderlos un poco mejor Siete del grupo Pretendemos hacer algo Que es arriesgado Sospecho yo Que otra gente estaba observando Si no lo hacemos Perderemos el puente para siempre Supongo que la formación de la isla Nadie la había previsto Esa colisión de materia interdimensional Se resolvió En vez de servir de impulso Ahora que lo veo con mis ojos Está claro La física ha aislado eso de escapar Y entonces si esto lo escucho de nuevo ¿Me ayudará a recordar? ¿Estaré silenciado como el resto? ¿Eso es lo que hay cuando entre en el bucle? ¿Qué importa? Las interminables precauciones funcionaron El teorema Ha servido Tú estabas fuera del bucle En el momento justo de la expansión Has logrado pausar la singularidad Y eso nos ha concedido tiempo Que hemos invertido En crear los dispositivos necesarios Para sincronizar la confluencia Desafortunadamente lo único que me olvidé Que no consideré es el bucle Hay que activarlos desde dentro Pero por ello ha resultado imposible Que la grabación no fuera precipitada Y rudimentaria Por eso te... Me encuentro en el vacío En el bucle Activa la baliza en el preciso instante En que este cronómetro llegue a cero El punto cero debe contenerse una vez más Si es correcto Será el final Pero aún queda una duda ¿Cómo el visitante del pasado obtuvo las grabaciones de su yo del futuro atrapado en el bucle? ¿Será acaso que singularidad tiene algo que ver? ¿De qué forma activa la baliza el visitante del pasado? ¿Y cuál es esa cuenta regresiva? ¿Será que ya la hemos visto? ¿O ya lo hemos vivido? Calma, calma Mañana subiré un último video explicando eso Y todos los audios juntos Enlazándolas con la historia de Fortnite Para que lo entiendas por completo Y finalmente te des cuenta Que este juego no solo trata de disparar a los caramelitos y bailarles Lleva ciencia, física cuántica, teorías del espacio y tiempo detrás de este juego Sabes, yo también tengo algo de científico Bueno, ya para finalizar decirles que este domingo a las 2 y media de la tarde Es decir, media hora antes de que comience el evento Estaremos en vivo aquí en el canal Para mostrarles en directo todo lo que será el fin de Fortnite Para aquellos que tal vez no puedan conectarse ese día O los que deseen vivir esta experiencia acompañándome Durante el directo estaremos hablando sobre las últimas teorías de Fortnite Y reaccionaremos obviamente al inicio de la temporada 11 Ya que apenas se acabe esta temporada iniciará la otra En vivo veremos el cambio de temporada Bueno, espero les haya gustado este video De ser así, pégale un buen like Ya solo queda pendiente el video que subiré el día de mañana En el que enlazaremos todos estos audios Con la historia oculta detrás de Fortnite Para que puedan saber todo lo que ha pasado Desde el inicio de Fortnite hasta el evento final Así que suscríbete y activa la campanita Para estar al pendiente de los nuevos videos Comparte el video con tus amigos Para que todos se enteren de esta historia increíble Nos vemos en un próximo video de Xabelardos Un saludo a todos y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!